Muy buenas a todos los fontaniegos, bienvenidos a este espacio, a una entrevista que tenemos y vamos a realizar con Manuel Muñoz Ruiz, antes de nada. Muy buenas tardes, ¿qué tal Manuel? Buenas tardes, ¿y qué? Pues el motivo de esta entrevista para todos los fontaniegos, Manuel publica un libro, muy próximamente, para cuando nuestros telespectadores vean esta entrevista ya lo tendrán disponible. Hablaremos ahora a continuación, aparte de someramente y extensamente sobre el libro, donde pueden adquirirlo, pero antes para poner en situación a estos telespectadores, el libro de las elecciones durante la Segunda República en Fuente de Andalucía. Manuel, coméntanos un poco para que los telespectadores se pongan en situación, ¿qué podemos encontrar, así a grande rasgo, en este libro que has publicado? Bueno, antes que nada, el día y la hora será este viernes, este próximo viernes a las ocho y media en el Salón de la Huerta, aquí en el Salón de la Huerta, y lo que podrán encontrar no es solo un estudio de los resultados de las elecciones generales y municipales que se celebran en Fuente de Andalucía, también están los resultados de la Campana, la Luisiana, Cañada Rosal, Campillo y la Antejuela, para compararlo con los resultados como en Fuente. Pero además de eso en Fuente, por supuesto, para explicar cada uno de los resultados, el apoyo que tenía cada grupo político, pues he tenido que hacer unos apartados introductorios, en los cuales he hablado, por supuesto, del entorno físico, de la evolución de la población, un entorno físico en el cual me he encontrado muchas bibliografías expresamente de Fuente, que la verdad que me ha parecido bastante interesante, es un trabajo que está muy documentado, con muchas citas, tiene más de 180 citas de libros, de bibliografías, de archivos, etc. Entonces, se hace un estudio también de los aspectos socioeconómicos del pueblo, para luego poder explicar los resultados que se dan en el pueblo, con las asociaciones que aparecen, la distribución de la tierra, el voto femenino, que es algo bastante novedoso en el libro, bueno, en el libro, en estas elecciones, incluso al tratarse de un trabajo tan localizado en un pueblo, nada más, aunque se compare con los resultados de otras localidades próximas y más o menos similares a Fuente, eso ha permitido sacar bastantes conclusiones, como el voto femenino, que tradicionalmente se habla de que si la mujer votaba a la derecha o a la izquierda, pues en este trabajo se puede sacar más o menos conclusiones, yo las he sacado respecto a la participación, si participa, si la abstención del voto femenino aumenta y el voto de izquierda, por ejemplo, aumenta o disminuye, podría estar relacionado con, digamos, la tendencia del voto femenino, y eso si lo logró hacer, insisto, hacer un trabajo tan específico, lo bueno de la historia local, es que permite llegar a muchos recovecos que no llegan a la historia general, este aspecto, por ejemplo, otro aspecto también que crean dudas son las elecciones de abril de 1936, que esas son las grandes desconocidas de abril de 1936, en las cuales de compromisarios generales, en las cuales se presentan tan solo candidatos del Frente Popular, por lo cual, claro, a muchos autores les llama la atención la participación tan alta que hay en la provincia de Sevilla, si hay una elección y tan solo se presenta un partido, pues llama bastante la atención... Prácticamente casi que no es elección, sino que... Claro, prácticamente no habría elección, pero sin embargo, en la provincia de Sevilla hay una participación importante y en Fuente también es muy llamativo lo que ocurre en Fuente. La suerte es que he podido averiguar por qué, cómo es la participación de Fuente, y quita dudas sobre si hay fraude electoral, sobre si hay gente que vota dos veces, y hay... por una razón, bueno, una cuestión muy sencilla, porque cuando he hecho este trabajo me he encontrado con la... con la hashtag en el archivo de la Diputación Provincial, en el cual la suerte es que en Fuente aparece la dirección, los nombres, apellidos y dirección de los votantes, con lo cual he podido sacar... hacer un estudio de las elecciones de febrero, los que votaron en febrero, los que votaron en febrero solo, los que votaron en febrero y abril, y los que votaron en abril pero no votaron en febrero. Y ahora cuando yo cruzo esos datos, pues puedo sacar perfectamente el por qué en esas elecciones hubo la participación que hubo. Además de, como te he indicado antes, al parecer los nombres de las calles, etc., también he hecho un estudio por distritos y sesiones. Todos los distritos electorales no tienen el mismo comportamiento electoral, o sí, eso es lo que tendremos que ver cuando leemos el libro. Y como aparecen las calles de cada distrito y de cada sesión electoral, pues se puede conocer perfectamente las calles, si estaban en una zona céntrica del pueblo, o si estaban en la periferia, o un distrito, por ejemplo, que están diseminados por el campo, y el comportamiento electoral, es decir, si votamos a la derecha o a la izquierda, en cada uno de esos barrios. Y se puede ver, vamos, he puesto también en el libro, por supuesto, hay un mapa de fuente, por los que no sean de fuente que lo puedan... Se puedan situar. Se puedan situar. Supongo que algunas de las reflexiones a las que habrá llegado, que dependiendo de la condición cultural, económica, social, el voto tirará más hacia un lado o hacia otro, o no tiene nada que ver. Ahí va la primera parte, que es lo que te comentaba antes, del entorno físico y luego los aspectos socioeconómicos, en la cual fue una parte del trabajo, cuando yo empecé a hacerla, que como que te llamaba menos la atención, tú ibas más a los resultados electorales, pero cuando empecé a hacerlo, y me sorprendió, pues que fueron apareciendo muchas fuentes, de fuentes de Andalucía, o sea, muchos libros que hablaban, yo tenía pensado, pues, cuál es un libro en el que hablar, por ejemplo, de la situación del campesinado andaluzo en Sevilla, o de la destrucción de la tierra en general, pero luego te lleva la sorpresa, pues, que hay muchos libros, pues, que incluso hablan del jornal, del jornalero, bueno, no libro, ¿no?, sino de mirar en otro, en el bolivión oficial de la provincia de Sevilla, en los periódicos, muchas noticias de los periódicos, porque eso es otra fuente que consultan muchísimo los periódicos de la época, y aparece, por ejemplo, pues, los salarios de los campesinos, la distribución de la tierra, los grandes propietarios, intento, y creo que lo logro, explicar el por qué, cómo se llega a esa situación, que eso es importante, primero definirlo con el latifundio, que es un término que en el diccionario viene un poco ambiguo, una gran extensión de tierra, yo a través de Pascual Carrion le doy una definición más exacta y delimitado a lo que es fuente, y también me ha permitido, pues, conocer, pues, conocer no solo el voto, sino también la, pues, la tendencia de muchos de estos jornaleros, la tendencia anarquista, etc., ¿no?, ya en el siglo XIX, y como te explicaba antes, el origen de esta distribución de la tierra, que estaría en la reconquista, la distribución que ha sido la reconquista, en la cual, evidentemente, pues, las grandes órdenes militares, los grandes nobles y la iglesia y los municipios tuvieron grandes propiedades, y el resto de la población tuvieron, pues, pequeñas propiedades, y después, pues, la desamortización del siglo XIX, sobre todo de Mendizable y de Madó, en la cual los campesinos pierden aquellas tierras de la iglesia que antes arrendaban, y ahora ya pasan de ser arrendadores a ser, pues, jornaleros, que es la figura de jornaleros que no tiene otra cosa que el trabajo que le den. Además de el caso de las tierras de propios, las tierras comunales del ayuntamiento que utilizaban estos jornaleros, y las tierras de propios, que eran las tierras con las que se financiaba el ayuntamiento de Fuentes, con lo cual no necesitaba impuestos, pues, con esta desamortización, con la de Madó, al venderse estas tierras, pues, ahora el ayuntamiento tiene que poner impuestos que, evidentemente, pues, paga la mayoría de los más, de los que tienen menos riqueza, ¿no? Y, claro, pues, a partir de esta introducción socioeconómica, en la cual tiene suerte la guía de Zarzuela, en la cual aparecen, pues, todas las industrias que habían, en Fuentes, los grandes propietarios, aparecen también si había correos, telégrafos, abogados, los abogados que había, etcétera. A partir de ahí puedo hacer un estudio de cómo era la sociedad, en porcentaje aproximadamente, el número de campesinos de jornaleros que había, el número de grandes propietarios, y otras profesiones liberales, ¿no? Y relacionadas con el ámbito rural. No solo repasamos, o se repasan en el libro las elecciones durante ese periodo, sino que también, pues, se hace una retrospectiva histórica, se analiza aspectos industriales, culturales, la sociedad, se explica. O sea, un libro que da más de sí que lo que a lo mejor en el simple titular se puede... Sí, porque es que, quiera que no, cuando tú luego vas a analizar los resultados electorales, tú tienes que explicar, ¿no? Si hay un partido, el Partido Comunista, el Partido Socialista o los republicanos, si obtienen votos, tú tienes que explicar, pues, a qué se deben, ¿no? Esos votos, más votos de la derecha, menos votos, a qué se puede... Y quién los vota, de dónde proviene su condición de... Claro, de ahí tienes que explicar el aspecto socioeconómico de la población de Fuentes. De por qué se llega ahí. Coincide el periodo que tratas, del cual hablamos, la Segunda República, con un periodo también que escritores recientemente en Fuentes de Andalucía han hablado también sobre el tema. José Romero, con su obra de la represión franquista en Fuentes de Andalucía. Jesús Cerro, con el libro también de la memoria histórica Fontanía, 41 años de la memoria histórica, del 36 al 77. ¿Has tenido algo que ver o te has inspirado en estos libros a la hora de confeccionar tu obra? No, o sea, el motivo de este trabajo fue casual, vamos, casual. El hecho de que hiciera este trabajo se debió a que yo soy profesor de secundaria en el instituto y, la verdad, yo digo cómo fue realmente. Me dieron el destino definitivo en Almería y yo necesitaba coger punto para venirme cerca de Fuentes. ¿Y las publicaciones te ayudaban? No, no, no era la publicación. Yo hice un máster. Entonces, el hecho de hacer un máster me daba tres puntos que luego, de hecho, es lo que me ha permitido venirme aquí a EFIS, a San Fulgencia, este año. Si no, todavía estaría allí en Almería. Entonces, mi objetivo fundamental era hacer el máster. Claro, cuando yo me planteo hacer el máster, estoy haciendo las asignaturas y yo tenía claro que si podía, lo haría de fuente, evidentemente, un trabajo sobre tu pueblo, pues es lo que más te llama la atención. Y le preguntó a un profesor, le pregunté si, oye, ¿crees que habrá material suficiente para el trabajo fin de máster a hacerlo de la Segunda República en Fuentes? Y él me contestó que sí, que por supuesto que sí, vamos, que había material de sobra. Él, de hecho, me pasó mucho material. Entonces, a lo largo del año, en lo que iba haciendo la asignatura del máster, pues ya me iba preparando el trabajo fin de máster, este proyecto de investigación. Con la fortuna, pues, de que cuando yo tenía pensado, ya visité las actas capitulares aquí del ayuntamiento, del archivo de Fuentes, tenía hecho ya bastante avanzado sobre el gobierno municipal, etcétera, pero cuando vi el archivo de la Diputación Provincial, en el que aparecían las actas, con nombres, apellidos y direcciones, eso yo pensé, digo, más vale, el que abarca mucho, poco aprieta. Entonces, yo pensé que... Bueno, quizás a la hora de explicarlo también... Creí conveniente que era mejor centrarme en ese aspecto. Ahora, abordarlo de una forma en la cual yo todavía no he visto en ningún libro publicado. El estudio en profundidad que se ha hecho de estas elecciones, yo no lo he visto en otros pueblos. He visto estudios similares, que me han servido, evidentemente, va a hacer el trabajo, ¿no?, de Leandro Álvarez Rey y otros autores, pero la profundidad con la que yo estudio este trabajo no es lo mismo presentar tan solo los resultados, los cuales tú dices, venga, los resultados de estas elecciones en 1931, en mayo, por ejemplo, los resultados son estos, el Partido Republicano tiene tantos votos, el Partido Socialista tiene tantos votos, sino que es necesario estudiarte la ley electoral. ¿De ese momento? Sí. Claro. ¿Te explico por qué? Porque resulta que en esas elecciones, por ejemplo, se presentan por cada distrito, te lo voy a decir por distrito, para que lo entiendas mejor, se presentan cuatro candidatos republicanos y dos socialistas, para seis puestos. Con lo cual, ya se sabe, resulta... Prácticamente, Sotaca Oye Rey. ¿Algo parecido a estas elecciones que hemos hablado al principio, de un solo partido? Algo parecido. Claro, tú ves los resultados, ves los votos, entonces cualquiera que da los votos hace el análisis y dice, pues, el partido tal tiene 80% y el otro tiene un 18%. Pero si te para en la ley electoral, te dice, espérate, cada candidato puede elegir a cuatro. Y tú dices, bueno, si en el distrito cada candidato elige a cuatro, los republicanos, un candidato, el elector republicano puede elegir a los cuatro republicanos. Pero el socialista, ¿cuántos socialistas puede elegir? A dos. Y a dos republicanos. ¿Te das cuenta lo que te estoy diciendo? Sí, 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 sí. Entonces, claro, realmente, ¿qué es lo que ocurre? Pues que teniendo los mismos electores, si tuviera los mismos electores del Partido Socialista, el Partido Republicano, el Partido Republicano obtendría el 75% de los votos y el socialista el 25%, teniendo, por ejemplo, los mismos electores. Claro, o sea que... Entonces, claro, yo analizo eso y a partir de ahí, claro, que es lo que hago yo. Pues, espérate, no es que para realmente saber el voto de los socialistas, como nada más que pudo votar a dos, porque tan solo tenías dos candidatos en ese distrito, los tienes que multiplicar por dos. Entonces, por eso te digo que este trabajo está tan centrado en conociendo la ley electoral porque si no la... Si tú te dedicas a coger, yo, por ejemplo, los otros pueblos, pues yo lo que he hecho simplemente es recoger los resultados electorales y ya está, eso se recoge pronto. No tiene mucho... No es lo más complicado. Lo complicado es pararte y ve en cada momento, como lo que te dije del 36, coger los electores y ver si hay alguno que ha votado dos veces, si votaban... ¿Cuántos había que votaban las dos veces o votaban nada más en febrero? Y además encima la condición, la situación, la economía de esa persona, de esa sociedad en ese momento. Un trabajo arduo, extenso, que... De hecho, la primera parte del trabajo, de este aspecto socioeconómico y el entorno físico, en principio es la que menos piensas cuando vas a hacer este trabajo. Tú dices, bueno, voy a centrar aquí en esto, tal y cual. Pero luego fui encontrando tantas fuentes y encima la suerte de encontrar, por ejemplo, un informe de un notario de fuente de 1931 hablando de la agricultura, o sea, un librito que te encuentra la Universidad de Sevilla, pequeñito, en el cual hay un apartado en el que habla de fuentes. A lo mejor hay otros pueblos más grandes de los cuales no se habla. Ni los nombra. Pero tienes la suerte de que fuentes sí lo nombra. Igual que está la acta de electores, que otros muchos pueblos, pues no vienen los nombres de los electores y nada, simplemente vienen los resultados y ya está. Entonces, en otros pueblos no puedes hacer en todas las sesiones los mismos trabajos. Hay algunas sesiones de fuentes que no vienen, pero como vienen en otras, pues por ahí lo he podido subsanar. ¿Y desde cuándo, desde qué fecha comienza realmente lo que te desemboca en el libro hasta este 1 de agosto que verá la luz? ¿Más o menos cuántos años te ha llevado? Vamos, la fecha comenzó con el máster, que fue en el curso 2011-2012. Yo presenté el trabajo de fin de máster en septiembre de 2012. Ya luego me fui a Almería allí a trabajar y ya estuve hablando con Elena, con Elena Ríaz, que era la entonces... Delegada de Cultura. y ya le estuve... Pero le fui añadiendo más cosas en lo que se concretaba y no se concretaba. Luego también hubo un periodo en el que estuve con Valenciente y se me quedó un poco atrás. Y ya después fue prácticamente esta Navidad cuando yo me dije, oye, o me pongo ya... Lo tenía ya prácticamente todo hecho. Digo, lo voy a reorganizar ya todo para publicar el libro. Sobre todo porque hay algunas elecciones como la de esta que te he comentado, de Alvide el 36, que es que hay mucha gente que no las conoce. Pero especialistas que no las conocen. Que no saben exactamente ni siquiera... Que existen. Que existen. O sea, que ya no es que sepan qué es lo que pasó, por qué pasó, de qué manera, sino ni siquiera de su existencia. Son las grandes desconocidas. Como toda la gente se descentra, la de febrero. La de febrero del 36, tal. Vale, yo cojo y te doy los resultados de febrero. Los tienes ahí. Pero es que yo lo bueno que hago con esta de abril, lo que me va a permitir es que en esta de abril al aparecer votantes nuevos, que votan nada más en abril, se supone que esos votantes eran de izquierda. Porque nada más que se presentó desde el Frente Popular. Entonces, yo puedo sumar los votos que obtuvo el Frente Popular en el febrero del 36, si los sumo a esos nuevos votantes, esos nuevos votos de abril del 36, te puedo sacar incluso, como de hecho saco en el trabajo, el apoyo que tenía el Frente Popular en Fuentes, que era mucho más elevado. Y también te puedo sacar lo que te estoy comentando de posibles fraudes. ¿Electoral? La gente que votara... La tendencia esa del Frente Popular ha ido cambiando y fíjate si ha cambiado a lo largo de la historia, lo que es la historia, la orientación política que había en esos años y la que ahora es más actual ha cambiado radicalmente. Es que el sistema electoral y actualmente pasa algo bueno, distinto, ¿no? Pero date cuenta que el sistema electoral de la Segunda República tenía, desde mi punto de vista, sus pros y sus contras. Sus pros y sus contras. Algo parecido como pasa ahora, ¿no? Con la ley Don, esta gran crítica que está recibiendo. Claro. Por eso se están planteando cambiarlas. La mayoría absoluta no es absoluta, es relativa, dependiendo de los votos, los territorios, los municipios. Claro, es que el sistema electoral que tú utilices va a condicionar mucho después el resultado. Y permite beneficiar a unos partidos o perjudicar a otros. Entonces, claro, cuando tú pones uno que favorezca a las mayorías, como es el actual, con el sistema de la ley de ONU, y separarlo por distrito y todo esto, en vez de, por ejemplo, como ha sido las elecciones europeas. Claro. Hacer un distrito único que creo yo que es como debería ser, ahí hay partidos pequeños que se ven reflejados. Exacto. Al tú ponerlo por distrito, ampliarlo más en la cabeza, entonces ya creo que no se van eliminando. En este distrito no tiene lo posible. es lo que busca también. Claro, claro. Es lo que buscan. Después, ahí es donde está muchas veces el resultado. La gente se pregunta ¿por qué ese bipartidismo? Claro, claro. Si estudia, que en este caso es lo que tú has hecho para levantar ese empolvado, si se estudia la ley electoral, se llega a la conclusión y se entiende porque hay muchos partidos que no tienen la posibilidad ni siquiera de obtener una cierta relevancia fuera del plano local o autonómico, fuera de ahí prácticamente. Entonces, volviendo otra vez, la hoja de ruta más o menos que llevabas a cabo, recopilabas información, documentabas, reunías. Sí, pero antes que te me hagas, te he comentado sobre la ley en la Segunda República, hemos comparado, de hecho, te va a fijar como en la del 31, de junio del 31, de la del 33, noviembre del 33 y en la de febrero, se va a ir viendo cómo los partidos se van a ir reagrupando, la izquierda y la derecha. ¿Por qué? Porque como favorece a la mayoría, ¿qué es lo que ocurre en el 33? Cuando la derecha acude más o menos unida, gana las elecciones. No estoy hablando del tema de fuentes, estoy hablando del tema general de España. que por supuesto en este libro yo hablo primero de España, luego la provincia de Sevilla. Sevilla había dos, estaba en la capital y luego la provincia de Sevilla y luego estaba, y luego ya me centro en fuentes comparándolo con los otros pueblos, con la Campana, la Antejuela, Luciana, Luciana que entonces comprendía el Campillo y Cañada Rosada, que también me ha permitido porque en la sesión en algunas cartas pues venía, ponía la luz y luego ponía el Cañada Rosada y decía, pues esta sesión del distrito tal es Cañada Rosada o el Campillo. Entonces lo que te comentaba, se ve esa tendencia, claro, cuando llegamos al 36, en febrero del 36, se presentan nada más dos bloques, Frente Popular, Izquierda y Frente Nacional y Derecha, como consecuencia evidentemente de la ley electoral. De hecho hay muchos partidos, como por ejemplo el Partido Comunista, que en la provincia de Sevilla, a pesar de la importancia que tenía, pues como hay otros sectores del Frente Popular que no querían que se presentara, que no hubiera ningún candidato del Partido Comunista, pues finalmente no llevan ninguno, a pesar de lo cual apoyaron al Frente Popular. Pero en cierto, no iba ningún candidato del Partido Comunista, por ejemplo, en este caso. Muy llamativo, pero da lugar a lo que, el sistema electoral, da lugar a lo que estamos comentando, que las minorías al final o se unen todas, o no tienen representación, no tienen representación ninguna. Es igual que lo que ocurre hoy día. Sí, 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 al final, hablamos de que la historia muchas veces, y bueno, muchas veces no, prácticamente siempre, es cíclica. También es cierto que el presente no deja de ser un reflejo del pasado. Si al final buscas, rebuscas, encuentras, te das cuenta de que lo que pasa hoy no deja de ser prácticamente una evolución o un desarrollo de lo que pasaba. De hecho, el presente no lo puede explicar sin el pasado. Exacto. Para comprender lo que ocurre hoy día, tienes que irte para atrás. Y mejor ejemplo, por ejemplo, que fíjate. Es esto, es la ley electoral, el funcionamiento, y es muy importante conocer lo que es una ley electoral. Yo sé que hay las leyes son menos amenas. Pero tú intentas en el libro, tú eres el que te mete dentro de los farragosos de la ley, pero después se lo expones a la ciudadanía, al lector, de manera que puedas entenderlo. Es igual que el artículo 29, un artículo 29, que lo que es el artículo 29. El artículo 29 era que si se presentaba el mismo número de candidatos que después se ocupaban no se celebraban elecciones directamente. Se le asignaba prácticamente, bueno, prácticamente no, cada uno cogía su... Lo que pasa es que durante la República se eliminó. Por eso el ayuntamiento... Lo que sí, a lo mejor tendrían que tener ellos un debate interno para elegir los puestos, ¿no? Sí, lo tenían más que pensado de antes. Supuestamente. Había ya cada uno... Eso, vamos. Había esas disputas y si las había, estaban resueltas. Eso ya no lo veíamos nosotros. Claro, pero no trascendía afuera. Prácticamente habría dos que llevarían la voz cantante y dirían, esta delegación o esta representación o este ámbito para ti o este ámbito... Además, para presentarse como candidato requería unas condiciones, pues que fuera, por ejemplo, avalado por un concejal anterior... Sí, condiciones, le ponemos el entrecomillado... No un currículum, sino condiciones. Claro, realmente... Características determinadas... Eso lo explico también en el libro para luego explicar, por ejemplo, porque a lo mejor no hay otras tendencias en las municipales... Es una manera también de autoprotegerse. Sí, sí. Una manera de poder permitir que continúe la línea que ellos quieran... Tenemos que tener en cuenta el sistema de la restauración que había, del cual también hablo, evidentemente. te puedes plantear... Tú tienes que conocer cómo era la restauración para conocer las lecciones de abril de 1931, cómo funcionaba... Y seguir esa línea. ¿Qué crees que... ¿Qué es lo que así es un apartado concreto que a ti te haya llamado mucho la atención o que tú crees que el lector cuando se bucee en esta obra crees tú que le va a sorprender? ¿Algún apartado concreto? Yo creo que le va a sorprender sobre todo la destrucción de la tierra y después también un aspecto que me llamó muchísimo la atención. Yo no lo esperaba encontrar. Cuando yo estuve leyendo algunos libros sobre anarquismo en la provincia de Sevilla en Andalucía y me llamó mucho la atención el peso que tenía el anarquismo en Fuentes en el año 1881-82 dentro de la comarca de Esia. Y... Y luego también el Partido Comunista en el cual, pues... Claro, todo esto se tiene que intentar explicar por lo que te he comentado antes. Por eso le doy tanta importancia a ese primer apartado del libro. Ese aspecto socioeconómico es fundamental para tú luego conocer los resultados que se van a dar en el pueblo. A pesar de ser mucho de lo que se ha escrito y así volvemos un poco al principio de la entrevista y con ello ya la vamos cerrando de lo que se ha escrito sobre este periodo a nivel nacional completamente en Fuentes de Andalucía con las dos obras que hemos mencionado de José Romero y de Jesús Cerro ahora esta obra de Manuel Muñoz Ruiz. ¿Crees que todavía queda mucho por contar? ¿Crees que todavía es un periodo que puede dar mucho de sí? Hay cosas que no se han desempolvado cosas que todavía el escritor interesado en este tipo de género puede seguir ahondando rebuscando ¿Crees que todavía se puede seguir investigando hablando y contando cosas sobre este periodo? A mí una de las cosas que más me ha gustado cuando empecé a hacer este trabajo es los trabajos que he hecho ya sobre Fuentes de gente de Súder Cerro a los cuales los cito en el libro de hecho he aprovechado la introducción para prácticamente citar todos los libros de Fuentes del libro de Antonio de Francis también las obras de Francis sobre todo la primera que es la que cuando yo estuve haciendo el trabajo a la hora de hablar de la evolución de la población porque prácticamente me remonto desde la prehistoria hasta en un párrafo y te voy llevando hasta la época en la que estamos estudiando con todos los libros que se han utilizado en Fuentes entonces claro un estudio histórico el que conoce un poco la historia nunca está cerrado evidentemente esto es un aporte más es como un pequeño foco que alumbra un poco más una habitación que está completamente oscura pero evidentemente por supuesto todos los trabajos que se hagan de historia cerrado cerrado desde mi punto de vista nunca está cerrado todavía queda siempre ¿qué opinión tienes de que haya y ya no solo sobre esta temática sino como hemos comentado el libro que hay del Club Deporte de Fuentes las obras de Francis Sebastián Guerrero también tiene también tiene obras Dolores que también hablamos con ella profesora de literatura y también tiene obras tu caso con esta con esta que se presenta ahora las que hemos mencionado Jesús Cerro de José Romero ¿qué opinión tiene de que haya tanta proliferación de escritores fontaniegos que además desde todos los puntos de vista y de géneros porque géneros fotográficos géneros históricos géneros de cancioneros antiguos cosas y casos historias de fuentes géneros deportivos ¿qué opinión tiene de que una población de siete mil y pocos habitantes tenga tanta cultura literaria? a mí me parece un aspecto fundamental el apoyo que tenemos por parte del ayuntamiento hay que decirlo porque el ayuntamiento te apoya en todo lo que puede y eso es fundamental el apoyo y después por supuesto también hay que valorar pues que gracias a Dios creo yo no es pero en los últimos años con con la extensión de la educación y podemos poder adquirir gran parte del pueblo de fuentes pues un nivel educativo con nuestras carreras especialistas en diferentes ámbitos y eso yo creo que abre mucho el abanico a las posibilidades de aquellos que tengan inquietudes en estudiar determinados aspectos del pueblo relacionados con su especialización yo estoy hablando con con un amigo mío que ¿le gustaría hacer un estudio de tal parte? pues sí claro que es una cosa que llama mucha atención pero es muy importante siempre el apoyo que se tenga de las instituciones a la hora de publicarlo porque publicas caro muy caro si te vas por ejemplo a una editorial el problema es que se te va el libro muchísimo más caro yo lo he oído y un pay corte que sea casi los 3.000 euros prácticamente el libro además lo estamos viendo en algún libro que sea de la editorial pues se te van a los 15 euros arriba claro después tienes que añadir ese coste al libro que eso también implica a la hora no el precio estoy hablando de 15 euros el precio de venta claro para poderle sacar porque claro algún rendimiento casi que por lo menos para recuperar lo que es la y en ese sentido las puertas del ayuntamiento sí que es cierto cada vez que hablamos con todos los autores se sientan exponen y prácticamente se les abre todas las opciones posibilidades formas ayudas subvenciones en ese sentido yo creo que como bien dice yo creo que es uno de los motivos por los cuales le vais a dejar y se le deja un gran legado a las generaciones venideras que acompañada con ese desarrollo cultural yo creo que tienen una buena base para seguir lo que vosotros hablando de todo esto que estamos hablando de los libros habéis empezado aquí por ejemplo en este caso como ya te comenté en un principio Elena que fue la primera que hablé con ella y después Luis que es el actual delegado de cultura y a mí me han ofrecido apoyo pero para todo para los carteles para Manuel el salón de la huerta entonces tú te encuentras un apoyo pues que te anima a publicar el trabajo yo cuando hice el trabajo fin de máster lo presenté y la verdad que obtuvo una muy buena calificación me pusieron un 10 el trabajo de fin de máster entonces a mí me animó una cosa que te anima tú dices otra a contarlo en la Universidad de Sevilla te ponen esa nota el trabajo no tiene que estar muy mal ¿no? no, no, no podrá gustar más podrá gustar menos podrá gustar más o menos será tu gusto o no pero he intentado ser objetivo mucha gente cuando dice no, no sé yo ahí una cosa que le guste más a uno y otra que le guste menos pero ahí los datos son los que son exacto eso es importante está claro que a lo mejor siempre se habla de que la objetividad es difícil a la hora de si en el orden de las cosas en la cronología si te explayas más en una cosa te explayas menos pero lo que está claro el dato el resultado el análisis el estudio la investigación es lo más objetivo que se puede y la cita que te comentaba antes toda la cita el otro día estuve comentando con un compañero mío de la facultad que es profesor también y estuvimos leyendo el libro para ver a qué le parecía y me dijo esto no esto como esto donde lo has sacado tú esto esta afirmación de que los resultados en España tal y cual espérate la cita la página tal nos vamos al libro y así está recogida es verdad claro es lo más científico posible es lo más científico dentro del mundo literario date cuenta que en 144 páginas bueno si quitas el apéndice porque en el apéndice he puesto algo muy interesante son la no sé me iba a olvidar comentártelo la proclamación de la República en Fuentes de Andalucía en el periódico de la ABC que es una conocida pero hay otro también en Noticiero de Sevilla que yo la verdad que cuando me lo encontré me quedé fascinado ya en un 28 de abril y me llamó mucho la atención esa proclamación porque te está hablando de fuente en tal sitio que si el fuente fútbol club si hay gente compañero que tal y cual y te lo van narrando y todo eso lo tengo en el apéndice con bueno en los anexos con la destrucción de la propiedad en fuente por aparte de irlo explicando pero luego me ha parecido muy interesante acompaña también parte de la documentación para que la gente se haga una idea de donde viene claro los distritos electorales con las calles las calles que tienen en ese momento y las calles que tienen actualmente en otras épocas para que se centren mucho mejor anexo por ejemplo de las asociaciones de fuentes fue otra cosa que me llamó mucho la atención había muchas asociaciones no solo de partidos políticos de agricultores de pequeños sino que había asociaciones por ejemplo de albañiles de panaderos de barbero fíjate claro y me pareció muy interesante entonces en el anexo digamos también lo puse porque son dos libros un libro grandísimo y otro un poco más pequeño en el cual vienen a repetirse algunas unos anteriores otros posteriores y ahí por supuesto lo he puesto todo en el anexo porque me pareció bastante bastante interesante relacionado con con el tema bueno pues dos preguntas ya casi que casi que son obligadas para cerrar esta entrevista Manuel Muñoz Ruiz tiene pensado seguir la carrera literaria enfocada desde algún otro género continuar con algún otro periodo alguna investigación histórica te tomas un respiro y bueno lo que el futuro te depare ¿qué tiene pensado Manuel? en un futuro más corto o más cercano de momento me han hablado ya algunos para hacernos algún trabajo sobre otro periodo de fuente pero claro con con la intensidad con la que me he tomado este trabajo va a ser difícil va a ser difícil porque esto tuvo una intensidad sobre todo ya te digo el periodo este del trabajo a fin de martes era en el mes de julio que por suerte yo me levantaba a las cinco y pico de la mañana cogía el autobús a Sevilla me metía en en el archivo provincial de Sevilla no el de diputación sino el provincial en el cual se recogen los periódicos de la época cinco periódicos arte bastó allí con un una especie de televisor con un carretillo levantando viendo noticias 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 hasta que aparece fuente madre mía imagínate eso es un trabajo y allí me iba hasta mediodía prácticamente no salía claro que no es el bus para que se haga la gentilidad que no es el buscador del google que tú llegas allí y pones fuentes de Andalucía de este periodo de este periodo y te sale y ya tienes tu archivo sino que abres un periódico y a ver si aparece algo que tenga relacionado eso es creo que lo peor y no solo eso sino que ahora que era un ordenador bueno un ordenador en una máquina en el cual te aparece no te dejaban esa foto tú le puedes dar cuando la encuentras le haces una foto y luego tranquilamente en tu casa pues lo puedes hacer tienes que escribir escribirlo con lo cual era mucho más trabajoso y eso tedioso cansado cansino trabajo eso es bastante 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 duro y sacrificado además que yo creo que se te unen que se te aúnen de nuevo todas estas circunstancias que el hecho de que sea un trabajo del fin de máster las ganas y las intensidades unidas a volver a Fuente de Andalucía que ese trabajo de fin de máster te implicaba la posibilidad de acercarte a tu tierra la investigación sobre tu tierra tu primera obra algo que te fascina que te gusta hombre difícilmente como bien dice se te pueda dar tan pronto todos esos condicionantes además que tú llegas a una intensidad en ese trabajo que aprovechas al máximo si es verdad que cuando tú te encuentras por ejemplo un meeting en Fuente de Andalucía de tal partido intervienen en tal tal ponerlo como porque cuando ves una noticia de Fuente te da mucha alegría cuando ves por ejemplo otro que también he mirado el voluntario oficial de la provincia que vi por ejemplo el salario de jornalero en Fuente no en la provincia que tú más o menos con eso en un trabajo tú lo podrías poner aproximadamente no no en Fuente de Andalucía concretamente cuando encuentras estas cosas pues realmente es gratificante es muy gratificante es muy gratificante y te das cuenta que cuando le vas añadiendo muchísimas cosas esto que te he dicho de los periódicos las proclamaciones de la República los datos que tiene de las asociaciones que había en Fuente bueno vas uniendo vas sacando muchas conclusiones que es lo que te comentaba antes cualquiera que vea el título además dice las elecciones de Fuente si aparecen los resultados no esto no es solo eso es explicado pormenorizadamente y en muchos casos hacer que las fuentes hablen o sea las fuentes muchas veces no te dicen nada te dan pero tienes tú que interpretarla claro eso es como lo que te comenté antes como la ley como la ley esta el Partido Socialista y los republicanos es poder saber realmente que peso tenía cada uno porque lo que a ti te interesa es saber el peso que tenía cada partido en Fuente claro no te interesa tanto ver los resultados los resultados son esos pero por qué son exacto y por qué se votaba y quiénes votaban y en qué condiciones lo votaban si tú te centras en un trabajo que tú hagas de la república ese periodo sería un libro estadístico claro simplemente poner los resultados un cuadro con un resultado el otro cuadro y ya que la gente se haga por eso por ejemplo el hecho de haber hallado esas asociaciones la introducción esa que te bueno introducción no los aspectos socioeconómicos sobre todo de Fuente la población la población femenina a la hora de calcularlo respecto a la masculina con los censos varía mucho el voto el censo era más o menos el mismo o sea era ligeramente superior a la mujer al hombre o sea lo que votaron por supuesto tú eso no lo puedes saber claro eso es algo tú sí puedes saber en las de abril o no con los que votaron como votaron una cosa eso supuestamente se puede se puede saber pero tampoco es tan exacto porque hubo algunos que votaron al Frente Popular en febrero que después cambiaron el voto que luego no votaron en abril y son bastantes a saber a saber claro yo también he hablado con personas mayores aquí del pueblo y a partir de ahí pues he intentado establecer una serie de hipótesis para explicar por ejemplo por qué a lo mejor hay una serie de votantes del Frente Popular que no votan en abril o por qué hay votantes del Frente Nacional ya lo vas a hacer que me estoy metiendo un poco mucho más me estoy metiendo ya que como me doy cuenta cuento el libro que lo descubran no 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 que lo descubran y además para cerrar la entrevista vamos a invitar a los telespectadores a que lo descubran dónde pueden encontrar los libros en qué establecimientos en qué punto se puede adquirir y sobre todo lo que más me interesa y supongo que también te interesará a ti y le interesará a los telespectadores por qué hay que acercarse y por qué merece la pena adquirir y sobre todo leer y bucear en esta obra bueno Helico ya con esto ya cerramos la entrevista en principio lo van a poder adquirir aquí este viernes repito a las ocho y media en el salón de la huerta lo invito a todas que vengan ahí se pondrá a la venta y luego estará en pues en turismo en la en la sede de turismo pues lo pondrán también a la venta luego por supuesto también lo pondrán en las librerías pero sobre todo va a ser de momento con los que hemos hablado puntos más institucionales los puntos más institucionales ya después más adelante pues ya hablaremos con las librerías y a ver qué acuerdo sí porque como el margen es muy poco claro entonces se ha hecho un precio además tú no lo haces tampoco con la idea económica para nada no porque el precio lo hemos explicado una de las cosas que cuando yo hablé con Luis estuvimos los dos de acuerdo es intentar que el precio no fuera impedimento claro para acercarse a la cultura estamos en unos tiempos ahora mismo todos sabemos la crisis la que estamos asistiendo y yo nos quiero que por motivos económicos ningún vecino de fuente se pueda privar de poder leer este libro entonces el precio es lo más lo mínimo o sea lo mismo que se ha podido poner lo mismo pues para poder recuperar la inversión que se ha hecho evidentemente un poco más evidentemente tiene un cierto margen pero es mínimo y por qué por qué el ciudadano por qué crees tú que le va a merecer la pena una vez que se haga ya con el libro lo tenga en su casa se vaya a sentar una tarde a disfrutar del libro por qué crees tú que merece la pena meterse de lleno a bucear entre estas páginas de Manuel Muñoz Ruiz yo creo que es interesante por todo lo que hemos comentado antes porque va a conocer aspectos socioeconómicos de esa época van a estar relacionados con los resultados electorales cada partido si existía asociación o no en fuente de ese partido a la hora de explicar los resultados el voto femenino la evolución entonces ahí explico en cierta manera si el voto femenino puede ser más de derecha o de izquierda y esto es algo muy llamativo porque normalmente cuando tú te lees te lees un estudio un libro de historia de España son tan generales que realmente yo creo que es muy necesario estos trabajos locales porque a partir de estos trabajos locales se puede entre comillas o bien confirma hipótesis que se realizaba anteriormente o todo lo contrario todo lo contrario yo creo que además la historia debería escribirse así desde lo local a partir de estos datos una vez que haya hecho mucho trabajo como este de fuente pues a nivel provincial de Sevilla ya lo puedes hacer tú una vez que tengas una base de datos hacer un trabajo a nivel de la provincia de Sevilla después a nivel de la luz o a nivel nacional ¿cómo cambiaría las obras generales si hubiera por ejemplo este tipo de documentación en cada pueblo en cada provincia y se aunaran y se juntaran yo creo que cambiarían sin duda alguna muchas hipótesis que se han planteado de manera general es muy importante y bueno lo que me estaba preguntando la importancia de leerlo y todo yo creo que no solo se van a enterar de los resultados que es lo que yo invito también a muchos si nos están viendo de muchos habitantes de La Campana La Luisiana Cañada Rosada El Campillo también tienen mucho de ver pues que como están sus resultados ellos pueden ver sus resultados ahí claro evidentemente van a ver los resultados de cada partido político los resultados que tiene pero no van a poder conocer realmente la explicación de esos resultados porque al fin y al cabo este libro lo que intenta es sacarle la información a esos resultados y explicarlo de una manera lo más científica posible dando como te comenté antes más de 180 citas las cuales fíjate en 144 páginas del libro total en cada página puede haber perfectamente 4, 3, 4, 5 citas de libros diferentes en las cuales cuando yo digo tal aspecto hablo de tal aspecto de jornalero o de la mujer o lo que sea me voy a esos libros y se recoge y se recoge lo que hemos hablado conocer la sociedad de la época la cultura la economía el aspecto socioeconómico la forma de organización la verdad que yo creo que es más que interesante sí, sí yo evidentemente he consultado libros que habían tratado el voto el voto femenino que es un voto que prácticamente es un aspecto que muchas veces no se trata los resultados pero no claro tú para saber el voto femenino necesitas tener la lista de los electores y electoras si no la tienen no lo puedes saber evidentemente no sabes quién votó fuente insisto que es la suerte de que se conserven la mayoría prácticamente casi todo creo recordar quizás haya una sesión nada más que no se conserva entonces ahí aparecen los hombres y las mujeres que votan a partir de ahí tú por comparación entre las mujeres puedes sacar las conclusiones de la participación femenina y compararlo con el mayor o menor peso que tiene los distintos partidos en cada momento a partir de ahí sí se puede sacar algunas conclusiones igual que los barrios los barrios que había el comportamiento electoral de los barrios cada elector se puede ir perfectamente viendo sus calles y encontrarse los resultados lo puede leer perfectamente bueno pues para todos aquellos que vean esta entrevista antes del viernes 1 de agosto a las 8 y media en el salón de la huerta pues invitarles a que vayan conozcan la presentación y además ahí van a tener también la posibilidad de adquirir el libro supongo que además firmado por ti con la dedicatoria también es una oportunidad también para tenerlo así para todos aquellos que nos vean posteriormente al 1 de agosto pues decirles que en el ayuntamiento tienen los puntos de interés para poder además del ayuntamiento las oficinas de turismo y bueno las librerías o la Funtur también la librería que llegue al acuerdo para que puedan adquirir este libro y disfruten conozcan también para los que no puedan ir al acto de presentación pero si puedan ver esta entrevista oye pues le interesa curiosidad conozco un poquito más a Manuel cómo ha llegado a través de esta entrevista habrán visto cómo ha llegado a ser realidad este libro por qué las curiosidades yo creo que algo que es un deber que teníamos para lo que hacemos y tenemos siempre con los escritores y en esta ocasión yo creo que los telespectadores creo que se van a ver recompensados con la entrevista muchísimas gracias Manuel por estar aquí con nosotros muchas gracias por invitarme y le invito a a todos los vecinos de Fuentes a que al próximo 1 de agosto a las 8 y media aquí en el salón de la huerta acudan a la presentación del libro y puedan adquirir dicho libro igualmente invito también a los vecinos de otras localidades cercanas que también se ven reflejados en estos resultados pues muchísimas gracias Manuel con esto ponemos el punto final a esta entrevista que hemos conocido Manuel Muñoz Ruiz y su obra Las elecciones durante la segunda república en Fuentes de Andalucía